Sigo, sigo con mi tema. Gerencia para Todos con Rafael Díaz. Gracias por seguirnos en arroba Gerencia a Todos. Visita nuestra página web GerenciaParaTodos.com donde pueden tener información valiosa para su emprendimiento. También a través de www.gerenciaparatodos.com pueden ver los programas anteriores de Gerencia para Todos, y podemos recorrer esta ruta del emprendimiento y de la construcción de nuestras máquinas financieras. Eso pueden verlo en GerenciaParaTodos.com También en nuestro Twitter, arroba Gerencia a Todos. Hoy estamos conversando sobre la capacidad de ser emprendedor, de esa lista y esa revisión mental que debemos hacer de nuestras capacidades como emprendedores. Vamos a continuar conversando sobre este punto, pero antes vamos a obtener información valiosa del tráfico en Caracas, en TNO Traffics, con el señor Henry Méndez. Muy buenas tardes Rafael, buenas tardes amigos conductores que a esta hora circulan porque hay a ciertas pistas de la Gran Caracas. ¿Quién tiende a la normalidad de lo delgado de tu día? Estuvo muy bien. Gerencia para Todos con Rafael Nieves, y cuando sonaba ese sonido entonces empezaste a hablar. Porque así el cambio de la cortina no se nota, y además se escucha más dinámico. Es que lo hice inmediatamente. Que esperara que acabe y que comenzara la cortina para que empiece a hablar. Sí, sería mejor, en verdad.